Somos locos de un barrio bajero, sobresalir lo que pongo primero Vista lo grande, isla o la plaga se expande Somos locos de un barrio bajero, representar a todito mi guero Vista lo grande, isla o la plaga se expande Somos locos de un barrio bajo, buscando un mejor futuro, buscando un mejor trabajo Escribiendo en la libreta lo que se vive en el barrio Solamente lo relato porque lo he vivido a diario Salimos del barrio rodeados de puros locos Vamos para arriba con la confianza de pocos No me voy a detener hasta alcanzar mis sueños Salir del vecindario lo soñé desde pequeño Persigo mis sueños desde que salí a la calle Solo soy un loco que sueño en superarme Gracias a las traiciones aprendí a no confiar en nadie Solo le pido a Dios que me cuide de todos los males Hemos luchado mucho para el respeto ganar Venimos de abajo con los sueños en la mente De lejos poder llegar Salimos del barrio de las mentes de nunca podrás Donde la gente te critica y muy poca te apoyará Somos locos de un barrio bajero, sobresalir lo que pongo primero Vista lo grande Milo la plaga se expande Conozco gente que me quiere ver mal Me ve y señala segura y no llegará Tranquilo lo voy a hacer Lo juro por mi madre y padre que voy a crecer Como le explico lo que siento tras el micro Mi callejón está lleno de puro psycho Sueños de barrio, pisar un escenario Salir del vecindario haciendo lo que hacemos diario Llenar la billetera, fumando porro afuera Contando la realidad de lo que vivo en la acera Yo no sé lo que me espera Pero le sigo dando voy sin rumbo en carretera Calmado, acá de este lado Sé que después lo malo no lo voy a recordar Me ve drogado, el ojo dilatado Es que ando viajado, pensando en que pasará Demaleante el porte, viajo sin pasaporte Cantarles mi deporte, le paso el reporte No creo me soporte, la rima la importe Desde el lado pa'l norte, sin rebaja ni corte Como locos de un barrio vaquero Sobresalir lo que pongo primero Vista lo grande Y Lola Plaga se expande Yeah Ah, eh El Edson Ruiz Irán Sánchez Loco, ah 2020 Representante Superstudio Ah, eh En la 312 Ah, no me conoce Ahí quedo Ay quedo Drip 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 Gracias por ver el video.